Jocelyn, buenas tardes. Información en vivo desde Chiclayo. Ante la falta del recurso hídrico en la región Lambayeque, se ha suspendido la campaña de siembra de algodón en la región. Vamos a escuchar las declaraciones del ingeniero Ramón Ríos, presidente de la Junta de Usuarios del Valle Chancay, Lambayeque. La campaña de algodón ya no se ha proyectado, o sea, ya no se va a sembrar algodón. En este mes de octubre ya estaba programado el inicio de lo que es el cultivo, aproximadamente 400 hectáreas, pero ya se ha determinado a través del comité ad hoc del algodón que esta no se va a iniciar, o sea, queda definitivamente que no vamos a iniciar el cultivo de algodón en la zona del Valle Chancay, Lambayeque. ¿Esto ante la falta del recurso hídrico? Ante la falta de disponibilidades hídricas en lo que es el reservorio y la falta de lluvias. Estas fueron las declaraciones del presidente de la Junta de Usuarios del Valle Chancay, Lambayeque, quien espera que con el pronóstico del cenami de lluvias para los próximos días pueda favorecer y pueda llegar a su máxima capacidad el reservorio Tinajones. Para éxitos informa Noely Bracamonte en Chiclayo 98.9 de la FM. Éxitosa la voz que integra al Perú.